¡Muchísimas gracias! Abro los teléfonos, por supuesto, al 978-358-743, porque estamos con el doctor Luis Pacora, médico oncólogo, y muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Doctora, a contarle un placer estar acá y muy amable por la invitación. No, sí, porque es importante el tema del cáncer de cuello uterino. ¿Cuatro mujeres mueren al día en el Perú? Sí, hasta cinco. ¡Ay, no te puedo creer, doctor! Cinco mujeres. ¿Y por qué mueren tantas personas por este...? ¿Qué está fallando? ¿Por qué cuatro mujeres mueren al día en el Perú por este cáncer de cuello uterino? Aunque no lo creamos, por desinformación. Porque hoy en día el cáncer de cuello uterino es un cáncer que en Estados Unidos y en Europa no ocupa ni los cinco primeros tipos de cáncer. En 1940, un papá, bueno, lo que conocemos hoy día como papá Nicolau, que fue un patólogo George Papá Nicolau, fomentó a nivel mundial lo que es el estudio del papá Nicolau. Y a partir de ese momento, a nivel mundial se reconoció este estudio y logró reducir las incidencias del cáncer de cuello uterino en Estados Unidos y Europa. Pero hoy en día, en Asia, en África y América Latina y dentro de ellos el Perú, el cáncer de cuello uterino sigue siendo la principal causa. Bueno, nosotros lo que queremos es que a través de UCI Noticias y Viva TV, usted pueda darnos la posibilidad de tener algunos tips para poder prevenir el cáncer de cuello uterino. Correcto. ¿En qué edad surge este cáncer? La edad, aunque no lo creamos. Ay, no me diga, doctor, dígame que estoy ya fuera de rango. No, toda mujer está en riesgo y va a depender de la relación sexual. Lo que yo les digo, y es algo bien claro, el cáncer de cuello uterino tiene que ver con la relación sexual. Ah, entonces, salvada por la campana. Muy bien, vamos muy bien. Sí, bueno, me gustaría también decir ello, pero hay que tener en cuenta algo. En la relación sexual hay la transmisión de un virus que se llama papiloma virus humano. Papiloma. Papiloma virus humano. Entonces, este virus, al ingresar en la relación sexual, no va a causar cáncer ni al mes, ni al año, ni a los dos años. Probablemente va a causar cáncer entre los 5, 10 o 15 años, este cáncer, que puede controlarse, pero como falta información, no lo hacemos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo una mujer va a tener cáncer de cuello uterino? La respuesta es, ¿cuándo inició relación sexual? Por ejemplo, y es una situación difícil, yo sé que usted maneja mucho de ello. Sí. Violación en niñas. Una mujer, una niña que es violada a los 6 años, súmele 10, súmele 15 años, ¿qué edad va a tener esa niña? 16, 20. 20, 21 años. A los 21 años hay cáncer de cuello uterino. Entonces, es el inicio de la relación sexual. Llámese voluntaria o contra la voluntad, como el caso de una violación. Claro, porque la relación sexual es consentida o no consentida, es relación sexual. Es relación sexual. Ahora, doctor, cada día, cuatro niñas, entre 10 y 14 años, dan a luz a un niño. Cada día, en el Perú. Entonces, son cifras muy complicadas. Aquí yo tengo algunas cosas. Me dicen que la infección del BPH, que es el... Papiloma virus humano. El papiloma virus humano. Se puede contrarrestar con la educación. Correcto, correcto. La educación, sobre todo, en primer lugar. Hay algo muy interesante y esto me voy a tomar dos minutitos para hacer algo fisiológico y explicar. Lo que usted ve es que toda mujer, cuando nace, tiene un periodo en donde no hay cambios y el cambio se origina con la pubertad. ¿Qué es la pubertad? Es el momento donde la mujer empieza a menstruar, donde se da la primera menstruación que se conoce como la menarquia. Este proceso es donde se producen las hormonas femeninas que se conocen como los estrógenos. Algo sucede en el cuyo uterino que se llama el cambio de tejido. Se llama la metaplasia. La metaplasia es un término que no significa, parece neoplasia, pero no es neoplasia, no es cáncer. Es un proceso que todas las mujeres experimentan. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando tiene la primera menstruación. En provincias, generalmente es a partir de los 10, 12 o 14 años. En las zonas costeras, Lima, la capital es a los 9, 8 años. Entonces, ¿qué sucede? Así es. Una mujer hoy día, unas niñas ya a los 8 o 9 años están ya teniendo su primera menstruación, que es un proceso fisiológico. ¿Y por qué antes no era así? Es que tiene que ver también el proceso, también la parte psicológica. Eso no sabía, Miriam. Sí, sí, sí. Justo en la parte hormonal hay una glándula que se llama la hipófisis. Y la hipófisis está en contacto con el cerebro en una región que se llama el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo responde mucho a los estímulos psicológicos. Y es por eso que las niñas que tienen hoy en día un poco más de abertura, más de lo que es la parte de comunicación, activan mucho más rápido, temprano, lo que es la parte del sentido hormonal. Y eso cambia. ¿Usted cree que la atmósfera para las niñas y los niños es una atmósfera sexualizada? No, no estoy viendo ese punto. Sino el hecho del sentido de que ya es algo más, como que más abiertas las conversaciones, sí, tiene que ver ello mucho. Entonces, sí, hay una apertura en la sexualización. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de ese tema, no solo sexual, sino también el tema de lo que es la parte de la comunicación y todo ello, sí. Y todo ello tiene que ver, el ser humano no es el ser humano que es la parte física. Nosotros tenemos un ser que es psicológico, es social, es espiritual y todo ello va a influenciar de una u otra manera. Entonces, ¿a qué vamos? A la metaplasia. Esa metaplasia es un cambio y ese cambio significa división celular. Cuando ingresa el virus a esa célula que está mutando, que está cambiando, bueno, que está dividiéndose, es donde se produce la mutación. Entonces, primer factor de riesgo, a más temprana edad de relación sexual, más riesgo de hacer cáncer de cuyo uterino. Bueno, entonces, si yo tengo una mujer que inició relación sexual a los 35 años o a los 27, entonces su riesgo de cáncer va a ser mucho menor que esa mujer que inició a los 12, a los 9 o a los 8 años por una violación. Entonces, la violación no solo trae algo psicológico a la mujer, sino más bien trae el problema de tener un riesgo de hacer un cáncer de cuyo uterino. Bueno, sus llamadas, al 978-358-743, porque tenemos el cáncer de cuyo uterino y también tenemos el cáncer de mama. Correcto. Y son cánceres específicamente de mujeres y creo que la prevención es lo importante. Total. Usted me está diciendo, por ejemplo, hay niñas de 10 años que ya están siendo vacunadas en salud. Sí, y en misa también. Y en misa también. Y en misa también. Contra el cáncer de cuyo uterino, ¿no? Sí, exactamente. Contra el virus del papiloma, que es el PBH. Claro, y entonces eso a mí me llama la atención porque antes nunca nos vacunaban a nosotros. Es que la vacuna no tiene ni 10 años de haber sido creada. Entonces, el punto es, es más, el premio Nobel de Medicina del año 2008 fue en base al descubrimiento del virus papiloma como agente causal del cáncer de cuyo uterino. Eso, o sea, se ha descubierto recién. Ahora, ¿qué provoca en las niñas esta vacuna? Claro. ¿Las previene de qué? Lo primero que quiero fomentar a la población es, la vacuna contra el virus del PBH no son virus, no son virus dormidos, no son virus atenuados. No es que le estamos dando, inoculando a la mujer un virus dormido para que genere inmunidad. Las moléculas que están en la vacuna del PBH son moléculas que estimulan la inmunidad. ¿Pero para qué? Y es algo interesante. La célula del cuyo uterino y el virus. El virus para entrar a la célula tiene que adherirse, tiene que pegarse. Ya. La vacuna lo que hace es bloquea esos receptores y el virus no ingresa a la célula. Ya, y se va por otro lado. Exacto. No significa que el virus está muerto. No significa que he eliminado la posibilidad de tener ese virus. Lo que significa es que no hay forma de que se pegue y no hay forma gracias a esa vacuna. Exactamente. Ay, hoy día estoy aprendiendo un montón. ¿Ustedes? Sí. No es verdad que no sabía. Exactamente. Ah, y eso es bueno. Eso es bueno. Yo creo que estos, los martes me encanta que sean de médicos, porque uno realmente sí va aprendiendo. Si tienes alguna duda, pues llámalos al 978-358-743. Hasta la señora Ley está aprendiendo, ¿sí o no? Usted está aprendiendo también. Claro. Ah, dígame doctor, ¿cómo prevenir el cáncer de mama? Correcto. En primer lugar, y esto lo fomento mucho. Ya. Por favor, la persona que esté escuchando, no al autoexamen de mama, porque el autoexamen de mama lo que va a hacer es diagnosticar un cáncer de mama en estadio avanzado. Entonces, eso es malo, porque si la mujer va a palpar el nódulo en la mama... Es que ya está. Es que ya está. Si va a palpar el ganglo en la axila, si va a palpar la retracción de pezón, si va a palpar la pil de naranja en la mama, es que es un cáncer estadio 3, y un cáncer estadio 3 significa una probabilidad de... Mucho más fuerte. Exacto. De mortalidad bien alta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, una chica, ¿desde cuándo se tienen que hacer estos estudios de mamografía? Lo primero que tienen que hacer es preguntarse en la familia, mi mamá, mi abuela, mi tía, mi hermana, ¿tienen cáncer de mama? La respuesta es, si es sí, entonces lo que tenemos que hacer hoy en día es estudios, una resonancia de mama. Resonancia de mama. No estoy diciendo ni ecografía ni mamografía. Resonancia, nada más. Resonancia. Maguelly nos llama. Nos llama Maguelly. Muchas gracias, Maguelly querida, por llamarnos. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consulta. Dígame. Mi hija tiene 11 años y el año pasado, cuando estaba en campaña la vacunación, esos días ella estuvo enferma y no le pudieron colocar la vacuna. ¿Cómo podría ser? ¿Yo si no ella tendría que esperar a que nuevamente de fiesta la campaña o podría ser también un centro de salud? Muy buena pregunta. Claro. ¿Estás asegurada en el salud o no? ¿Qué? ¿Estás asegurada? ¿Deberías acercarte para arrancar en el salud? Ahí te pueden decir dónde vacuna si tú tienes... El seguro, entonces, es su derecho para exigir y que le coloquen la vacuna. Entonces... ¿A qué idea se... ¿Cuántas vacunas son? Son tres dosis. ¿Tres dosis? Sí. El esquema de vacunación hoy en día que se está usando es la primera dosis con la segunda, la diferencia es un mes, y la tercera dosis es a los seis meses de la segunda dosis. Ah, entonces, arráncate ya a llamar a la salud. Dígame, ¿las EPS también vacunan? Bueno, algunas sí, algunas todavía quizás no tienen el proceso de licitación de la vacuna, pero si no es así, yo le digo a las personas, es una inversión. O sea, si mi EPS no me cubre, y yo sé que el cáncer recuo-uterino, y hay estudios, por ejemplo, lo que es el cáncer recuo-uterino, un estadio dos o tres, probablemente el dos entre una iserectomía, entre radioterapia y entre quimioterapia. O sea, ¿cuánto es el gasto de eso en soles? Estamos hablando más de 20 mil o 25 mil soles. ¿Cuánto cuesta la vacunación en las tres dosis? Bueno, en salud no cuesta nada. Exactamente. En el Ministerio de Salud, no sé, pero me imagino que tampoco cuesta nada. Entonces, para eso estoy tan feliz, de verdad, doctor, de tener este tipo de programa diario de 7 a 8 de la noche, porque uno va aprendiendo y todos vamos a informarnos. ¿Qué me querías preguntar, mi querida? Carmen nos llama, sí, cómo no, Carmen. Pero con la vacuna no se desarrolla entonces la enfermedad, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa si yo porto la enfermedad? No lo sé y fue... Es una muy buena pregunta. Entonces, ¿la vacuna está también indicada a las mujeres que ya han tenido relación sexual? La respuesta es sí, sí está indicada. Pero no es que yo soy, digamos, una paciente mujer y voy al médico y le digo, doctor, colócame la vacuna. Y el doctor se la coloca. Y le dice, ¿ya tuvo relaciones? Sí. No, no puede hacer eso. Lo que tiene que hacer primero el médico es examinar a la paciente, ver si el virus ya causó una lesión y probablemente, ojalá no, pero tenga ya cáncer de cuyo uterino. Entonces, imagínense, si yo tengo una mujer que tiene cáncer de cuyo uterino y le coloco la vacuna, no sirve de nada. Entonces, lo que tendría que hacer es examinar a la mujer, ver cómo está su cuyo uterino, tratar si hay lesión y si no hay lesión, coloca la vacuna. ¿Y para qué? Para evitar la reinfección. Hemos entendido. Entonces, quiere decir que si tú has tenido relaciones sexuales, vas al ginecólogo, no sé, estoy bien, ¿no? Sí, ginecólogo. Al ginecólogo y ves si tienes algún problema y si no lo tienes, vacúnate. Tengo una llamada, Freddy, por favor. Carmen nos llama. Carmencita, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, sí, sí. Este, yo quería saber, mi hija tiene diabetes juvenil y tuvo, recibió dos vacunas. Me faltó la tercera. ¿Igual es efectivo? Gracias. Muy buena pregunta. Es, hay que preguntar en ese sentido, ¿cuánto habrá pasado de la segunda dosis? La segunda dosis ha pasado, todavía está dentro de los cinco o seis meses, como se ha indicado. Está dentro del rango. No hay ni un problema. Si no, lo que sería más, en este caso científico, es hacerle una prueba de anticuerpos y ver si los anticuerpos en sangre están. Porque si no están, hay que colocar otra de las tres dosis. Correcto. ¿Y quién ve esa prueba de anticuerpos? ¿Con quién? ¿Qué especialidad? Discúlpeme. No se preocupe, no, al contrario, encantadísimo. Pero el día que usted quiera algún tema legal, viene y me consulta, porque hay temas médicos. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Qué especialidad sería? Bueno, ahorita en Perú, justo hay una empresa que está viniendo con lo que es la parte inmunológica. Es nuevo. Todo esto, por ejemplo, si recordamos, si hablamos de cáncer de mamá, Angelina, Yoli, con respecto a lo que es hacer pruebas genéticas. Es decir, para todo. Los senos, porque tenía lo que es la parte genéticamente, el factor de riesgo, como los genes, que es para el cáncer de mamá. Entonces, hoy en día hay laboratorios que ven la parte inmunológica. Ver los anticuerpos para una, en este caso para la vacuna, probablemente en cualquier laboratorio puede encontrar ello. Entonces, a tu hija, ver si es que... Ver primero el tiempo. Si la segunda dosis está dentro de los seis meses, bueno, no hay ningún problema. Si pasó ya un año, dos años, mejor que le haga un dosaje de anticuerpos para ver cómo está la defensa. Una IgG, que es lo que se pide realmente para ver defensas. Y si las defensas están bajas, hay que colocarles nuevamente todo el esquema. 800 llamadas. Zenaida, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Una tan sencita, por favor. Dígame. Solamente es para líneas adultos. ¿No se puede aplicar? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Adultos. A partir de 30 años, para arriba no se puede aplicar esa ampolla para cáncer, para que no es malo. No sé. ¿Para qué? Correcto, perfecto. Gracias, Zenaida. Si tenemos otra llamada, métela, por favor, Frey, porque ya tenemos una pregunta. Sí. Dígame. No tiene nada que ver la edad. Recordemos que hemos mencionado de que si la mujer tiene 30 años, 35, 40 años, no está exenta de hacer un cáncer de cuyo uterino. Entonces, lo que tenemos que hacer es, no tengamos miedo. Yo les invito a las mujeres a no tener miedo y hacerse un chequeo. Y un poquito más, quizás no el Papa Nicolau, la colposcopía. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Colposcopía. Colpo... Colposcopía. Colposcopía. ¿Qué es esto, doctora? Bueno, la palabra es etimológica, viene de la parte griega, que significa colpos vagina o pía significa mirar. Entonces, mirar a través de la vagina. Es un aparato que, a través del espéculo, nosotros vemos en una pantalla de televisión, el cuyo uterino ha ampliado a 20 o 30 veces más. Lo que nos va a permitir identificar lesiones y que va a poder hacerse un tratamiento a tiempo y evitar un cáncer. ¿Y esta colposcopía recién es nueva, no? Históricamente no es tan nueva. Es como el Papa Nicolau. ¿Ya? Sí, un día sí. ¿Pero es más intenso? No, no es más intenso, sino que lo que pasó es que el descubridor de ello fue un alemán. Y fue un alemán de la Segunda Guerra Mundial que experimentó con lo que es la parte de mujeres del holocausto. Y por eso no fue como promovida tanto como el Papa Nicolau. La antigüedad es igual. Estamos hablando de 1940. 1940. O sea, estamos hablando ya más de 60 años. Elsa nos está llamando. ¿Qué hago? Elcita, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cuál es su consulta, Elsa? A ver, mi consulta es de los ganglios, de, o sea, abajo de mi brazo, abajo tengo como una bolita, ¿ya? Pero me hicieron una ecografía, me palparon todo y me dijeron que no había nada. Pero siempre que abajo me paso la mano por esa zona, me duele. Siento que siento con una molestia. Pero ya el doctor me dijo que no es nada, que no es nada. Ya. Acabo de hacerle atrevidamente, yo le he pedido al doctor Pacola si te puede recibir. ¿Te puede, la puedes recibir? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué te parece si el doctor Pacola te dice qué pasa con esas bolitas? ¿Te parece bien? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono para que la gente que quiera cita con usted? Ah, perfecto. En primer lugar, estamos en redes sociales. Encuentran como doctor Luis Pacora. Tenemos una comunidad que se llama Chequéate. Tengo un aplicativo. Porque toda esta información hay que transmitirla. Qué bonito está Chequéate. Chequéate, que se llama, es con check en inglés que es C-H-S-K-E-A-T-E. Tengo más o menos en la comunidad 240 mil personas. Es más, toda Latinoamérica para consultando. Tengo un libro escrito y publicado que esto es para usted, doctora. Sí. Cáncer, el enemigo oculto. Un libro que con un cuento, de manera sencilla, hablamos sobre el cáncer y que lo que yo quiero es difundir el mensaje. Y acá en Lima, si las personas quieren consultar, pueden llamar al teléfono 013009955 para que podamos, en este caso, cualquier duda, siempre poder comentarla. Freddy, Freddy tiene, enseñan, por favor, querido, camarógrafo precioso, enseñan el libro y les pido, por favor, a Freddy que tome nota del teléfono de nuestra querida amiga de cita, que pedía una cita y le está consiguiendo al doctor Pacora una cita absolutamente gratuita. Querido Freddy, ya está, ajá, cáncer, el enemigo oculto, el doctor Luis Pacora, Camargo, Camargo, ¿no? Camargo. Bien. Doctor, ustedes pueden seguir llamando a 978, no sé, sí, estamos bien, 978-358-743. Entonces, para el cáncer, para la detección de cáncer de mama, ir donde un médico y hacerte la resonancia. Hacerte la resonancia si tiene antecedente familiar de cáncer de mama. Si no tengo antecedente familiar cáncer de mama y ya empecé la menstruación a los 12, 13 años y ya el desarrollo mamario empieza a los 15 y 16 años, hagamos ecografía de mama. Ecografía de mama. Por lo menos una al año. ¿Esa es la mamografía? No, es diferente. La ecografía es el ultrasonido, que en base a lo que es ecos tipo el murciélago, se localizan imágenes y podemos ver. La mamografía es rayos X. Bueno, ¿qué me comenta que tenemos al primer caballero que nos llama? Henry, muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Espero que le esté viendo el programa y lo vea con agrado. Sí, me viene muy, me viene muchísimas gracias. Agradecerle al doctor por estos tips que nos está dando acá. Dígame. Ah, la pregunta es, doctora, discúlpete. Yo, mi pareja, o sea, mi esposa, ya tiene 40 años y la semana, hace dos semanas, le he llevado a que haga sus chequeos en el cinecólogo, de lo cual el cinecólogo le ha chequeado y gracias a Dios salió todo bien los resultados de su chequeo. La pregunta es, doctora, si ya es necesario otro análisis de mi esposa o, pues, este, que ya se puede ir a aplicar esa ampolla. Ya. Muy buena pregunta. Ya. Entonces, hacemos la pregunta, probablemente el señor, y qué bueno que los varones estén ayudando a las mujeres, que debería ser así, acompañarlas y estar así. Felicidades al señor. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor verdadero. Correcto, entonces, a ver, Henry, si tiene usted un hermano por ahí, pásenme la voz, o si no, clónese, pues, Henry. Por favor. Con respecto a la señora, a la esposa del señor Henry, es, si no le han hecho la colposcopía, yo sugeriría que le hagan la colposcopía. La colposcopía. 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 Colposcopía, mi querido Henry. Sí. ¿Por qué? Porque el ojo humano probablemente pueda dejar de ver lesiones que la colposcopía sí podría verlo. Y si la colposcopía detecta una lesión, hacer una biopsia y con eso tenemos una garantía bastante alta, es decir, tiene o no tiene lesión. Y si no tiene lesión, se vacuna. Se vacuna. Correcto. Y si tiene lesión, hacemos biopsia y la tratamos. Saquemos los pañuelos porque nos llama Rosalvira de Trujillo. Buenas noches, Rosalvira. Rosalvira, nos llama... Hola, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por su programa tan interesante para todas nosotras. Gracias. La pregunta es... Dígame. Mire, este... A mí hace como tres, cuatro años me están haciendo un examen en los senos y, bueno, tengo... Primero en mamografía, si me han encontrado quistes en ambos senos. Bueno, ya me han hecho, aparte de unos exámenes que se llaman elastomama, no sé si estoy bien en el término. La pregunta es, ¿es cierto que es mucho más completo o mejor el examen delastomama que una mamografía, ya que me han dicho que las mamografías emiten muchos radios X para nosotras? Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido la última llamada, doctor. ¿Cuál es su cosa? La mamografía no va a ser reemplazada. La mamografía puede detectar lesiones que se conocen como microclasificaciones, es decir, tumores que pueden no palparse y ya estar evidenciados en la mamografía. Entonces, nunca vamos a reemplazar una mamografía por algún otro estudio. Es más, mamografía y ecografía se complementan, no se sustituyen, no se reemplazan. Se pasó la media hora, ¿usted puede creer? Sí. Media hora con su encanto de haber estado con el doctor Pacuera. Muchas gracias, venga pronto. No, y hay más de 150 tipos de cáncer que debemos hablar. Y voy a leer con mucho cuidado este libro hermoso. ¿Qué te parece, Freddy, si nos vamos al pensamiento positivo del día? Dale.